Hola, soy Elsa Rudiz, esto es Elsa Peando, y hoy toca REVIEW DE TRAGRAGE ESPANIA Sonido de cobaya Antes de nada, recordad que os podéis suscribir a mi canal, que podéis seguir todo mi contenido Y que estoy de promoción, porque las camisetas de Indian Lala, como esta, con mi código UNICORNIO en mayúsculas Tenéis un 15% de descuento en las camisetas, os dejo el enlace aquí abajo Y cada semana traigo a una persona a quien quiero, a quien me gusta su trabajo, o a alguien que me de conversación para la que no brilla de sola Y esta vez traigo a la maravillosa, genial, y que la quiero más que a la pizza con piña, Esther Vidal Hola, hola bella mía, hola personitas humanas Cómica, guionista, y que ha tenido, además tú has trabajado con una drag queen hace muchos años Sí, hace muchísimos años trabajé con la magnífica voz de Débora Hombres, una maravillosa crack Porque fuiste guionista de MTV Hot, que es lo que está pasando tú ahora mismo el calor de los focos Sí, además que yo soy, o sea, vosotros diréis, mmm, ¿qué hace una mujer cis aquí? Muy sencillo, yo sí que soy una drag queen porque la peluca la traigo de casa, ahhh Esos sudores que aguanta una drag por la noche en un bolo, ella está empadronada ahí Esto no es peluca, eh No, 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 lo mío tampoco, que también me lo dicen mucho, que lo mío es peluca Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira qué raíces Hemos tenido que poner un objetivo más grande, hemos tenido que tirar el ojo de pez para que este cupiese en el plano Esto la gente audiovisual es un chiste Hija de puta Esto es un chiste que la gente audiovisual les va a agradecer mucho Sí, y que a lo mejor los gordos no lo van a agradecer tanto, pero no pasa nada No, yo me refería por el pelo Ya, la gente está, la gente está muy sensible, tía la piel, como no, está así sensible, translúcida ¿Sabías que tu aparato electrónico favorito es el transistor? Y te gusta Drácula porque viene de Transilvania Y que, y que tu furgoneta favorita es la Ford Transit Y le encantan las calles que están muy transitadas Ya, 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 pues bien, vamos a bien Disculpadla, es que la, es que hoy la han vacunado Y creo que este es un efecto secundario que la agencia española del medicamento no había contemplado No, a ver, también pienso una cosa, si ahora me da una reacción chunga y me muero, tú te haces viral de narices Pero es muy curioso que te vuelvas viral porque te han vacunado Bueno, antes de nada, comencemos con ese mensajito de Arantxa Castilla Arantxa, y como nos faltaste en este episodio, sobre todo para el emotional support Ahí se nota que Arantxa era una de esas reinas supportive, que era un poco pegamento de algunas Y que siempre estaba ahí para escuchar y abrazar Lo hemos visto en los capítulos en los que estaba Siempre que había un momento intenso o emocional Siempre estaba ella ahí para escuchar, para hablar, o sencillamente la veías abrazando a la persona Daba candidez al programa, daba un poquito de inocencia, de dulzura Bueno, me voy a callar Y ahora la cosa está tensita La cosa se ha vuelto muy ácida, o sea, y está tensa la cosa ¿Cómo definirías tú el último programa? Una palabra No una frase, relaja la raja Porque desde el minuto casi uno de programa, que estaban borrando el comentario escrito con pintalabios de Arantxa Estaba ya Dobima teniendo un feud super rancio contra Aguacio Porque hay gente que, por ejemplo, es muy creativa a la hora de meterse con otra gente con chistes y tiene mucha gracia Pero Dobima estaba siendo más rancia que un bote de mayonesa puesto al sol en agosto Me parecían feos los comentarios que hacía No había ningún tipo de valoración Sencillamente me parecía como que le tenía asco, sin más Porque hay otras reinas que han tenido comentarios hacia otras compañeras Pero han tenido mucha gracia a la hora de hacerlo Incluso la persona interpelada se ha reído Hombre, la relación Pupi-Carmen Faral ha hecho unas cuyas impresionantes Pero porque se conocen en confianza y se conocen los límites que pueden tener Y yo creo que pelotear muy bien O por ejemplo, Arantxa también ha tenido esos feud con algunas otras Y tenían como gracia y no se veía maldad Y desde ese minuto, pues eso que me estaba vendiendo en el primer minuto Dobima Creo que lo ha arrastrado a lo largo de todo el capítulo Y creo que ha sido una concursante que sin entrar en sus looks Creo que ha ensuciado bastante este capítulo por eso Es que ella va de villana y no sé qué No, estaba siendo rara Para ser villana hay que ser ingenioso, hay que ser ocurrente y hay que ser inteligente Y Carmina Burana Dobima Da igual, soy disléxica Pero es verdad, la llamo Carmina Burana porque me da mucho agobio ¿Sabes? Cuando la veo No tiene para mí ninguna de esas tres cualidades Es que es muy fácil decir A mí no me gusta Es la típica amiga que todas tenemos que tiene cara de oler a mierda Pues ella es así todo el rato Farala creo que ha sido un poco más villana pero más cercana en este Porque ha tenido momentos también de soltar algunas Y creo que Farala sin ser de mis favoritas Creo que ha sido mi episodio favorito de Farala Ha mostrado en este capítulo una versatilidad Una gran vis cómica Sí Que estaba adormecida y que habíamos visto con el snatching con su dakota Tiene muchas más tablas de las que yo me pensaba que tenía Y ha supuesto para mí una grata sorpresa en este capítulo Pero empecemos con el mini reto Que todo el mundo sabe que es muy importante en el mundo drag saber vendimiar De hecho cuando muchos, en muchos locales de Madrid Cuando se acaba el show de drags se van todas a vendimiar Es súper normalito Que a ver, a mí me parece una opción lógica Porque el mundo del drag en España está tan mal pagado Que está bien que les den unos tips de otro trabajo estacionario En el que puedan sacar unas pelas No, a lo mejor lo que querían decir metafóricamente Es que la vendimia se gana más que de drag También en el mundo del drag también se mueve mucho alcohol O sea que también un poco por ver dónde están las raíces del alcohol Y gente con pies grandes Es verdad Qué concepto estamos ahí llegando, eh El mini reto lo ganaron Farala y Pupi Porque el reto consistía en vendimiar pero por parejas estando abrazaditas Dovima y Sagitaria no lo hicieron muy bien Porque esto de Dovima, un abrazo, el contacto humano Lo lleva regular mal Y entonces la veíamos como que solo salía abrazar con un brazo Pero es que yo creo que es porque a lo mejor no tiene codos Puede ser, es como C3PO, ¿no? Que está así De hecho me recuerda mucho a C3PO porque no tiene muchos movimientos Es muy rígida y es muy inexpresiva Es C3PO Que si ella es C3PO a lo mejor Pupi es R2 ¡Yo te quiero Pupi! Hombre, y la verdad es que Pupi también creo que tiene la misma edad que R2D2 Lleva... Y un pequeño apunte, una pequeña pincelada Hablando de drag y robots Os recomiendo que sigáis a una persona que hace drag Que tiene para mí uno de los grandes nombres del drag Que es Robota Cones Me parece maravilloso O sea, os dejaré por aquí sus redes para verlo Ay, yo la tengo que seguir Es que me encanta El mini reto lo ganaron Carmen Farala y Pupi Poison Empezamos a ver en este capítulo una cosa que me ha gustado mucho Carmen Farala y Pupi compartiendo cosas que creo que se complementan muy bien Y que luego vimos en el maxi reto que su interacción dio mucho de sí Se acercan, se acercan Se acercan, se acercan, se tocan, se tocan Y vamos al maxi reto que consistía en un reto interpretativo Que son los que más nos gustan porque es donde vemos ahí la chicha, la enjundia Y donde una reina puede demostrar mucha más versatilidad Más allá de un look Y además este era con un guiño a la gente milenial Con un guiño a la gente centenial Que era rodar un capítulo Eso que estáis oyendo es Bongo bebiendo agua Cariñeta avísame cuando termines, ¿vale? Que la mamá está trabajando Es que tenía sed Y esa pausa está patrocinada por bebederos para conejos Madre mía, que seco tenía yo el conejo Por si sois personas nuevas en mi canal Aquí os presento a Bongo Una de las dos bolitas de pelo que tenemos en casa Y que, que menos, que haga un cameo Si esto no hace subir los suscriptores, Bongo, di que se suscriba Suscribíase al canal Y la mamá me tiene que comprar eno premium Claro que sí, mi amor Yo tengo dos cobayas que también necesitan comer El eno que les sobre me lo dan a mí En el reto interpretativo tenía que recrear Una versión drag de esa serie Que fue tan mítica Llamada Física o química Pero pasándola por el filtro gamberro Y la rebautizaron como Básica o química Que me parece un nombre maravilloso Maravilloso Hay guionistas Hay guionista, guionista De guionistas De guionistas De dos guionistas a guionistas Chapo, chapo Que nos centramos mucho en hablar de los Luz, de la dragona, las reinas Pero también ahí se nota que hay gente de guion detrás lidiando con eso Y que está fatal la cabeza Exactamente Y evidentemente, todo esto es dirigido por los Javis Que son el simpático y el otro Ya decidí, yo no, ya está ¿Cuál es mi Javis favorito? Bueno, yo no voy a decirlo explícitamente, solo diré que A mí, por lo general, las personas que se apellidan Calvo, pues no me terminan de convencer mucho Yo, yo les quiero mucho, los dos son grandes personas, grandes seres humanos Que nos pueden dar trabajo en un futuro Elsa ¡Calla! ¡Calla! Los papeles consistían, el primero Pupi y Farala Como eran las ganadoras del mini reto, podían elegir qué papeles adjudicaban y cuáles querían quedarse Pupi se quedó el papel de la directora del colegio, profesora chunga Que además el maquillaje con una cejita un poco levantada para que pareciese más chunga Y la premisa de su personaje era una maravilla Una profesora que se excita sexualmente cuando suspende a alguien Que me parece una premisa cómica maravillosa Y que bastaba que le dieran un poquito a Pupi para que ella cogiera eso y lo elevara al máximo esplendor ¿A ti qué te parecía? A mí maravilloso sobre todo porque era una profesora ninfómana Encima Pupi decidió ponerse el pelo en una peluca de mapache apaleado Que estaba genial Y luego además cuando estaban los Javis dirigiendo había una dirección Pero es que ella no solo incorporaba lo que le decían Sino que como decían en el programa al final los Javis en el veredicto lo multiplicaba por mil Y es que estaba súper graciosa, súper perturbada Y hay un momento en el que se ríe y de la risa pasa el asma que yo casi me muero Pupi for president maravillosa, maravillosa Y el personaje muy divertido Además yo creo que fue muy inteligente, Nirdie Divina cogió el papel de la más mayor y demás Porque como siempre, que ella lo mismo lo dijo, como siempre se ríen de mí por la edad Pues decidió hacerlo yo propiamente Que eso demuestra una cosa que en Pupi es algo muy bueno Que ella sabe sus limitaciones y hasta donde puede llegar Y sabe que le puede caer mejor Y a lo mejor las demás no hubieran hecho de profesora chunga Pero ella sí que sabe que ahí estaría en su tono, ahí estaría en su terreno Y que podría divertirse mucho Porque muchas veces no solamente es escoger un papel donde luces tú Sino de saber que puede sacarle jugo al asunto Y a Pupi le ponemos por su interpretación un 9 y un 8 De las favoritas en el Maxi Reto Enhorabuena Pupi Total We love you so much Te queremos más a ti que... Ay putón que buena eres Pasamos a Carmen Farala que escogió la de alumna muerta Marifer 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 Que sí va a aparecer en los capítulos Y el look que se curró de estar ya medio descompuesta un lado Con las cucarachas pegadas, el tiro aquí en el pecho y demás A mí me ganó muchísimo Farala por el look Porque siendo una beauty queen como es, cuando ella hizo lo de Dakota Me parecía que ahí dio un pequeño salto a no parecer tan estupenda Y aquí me ha ganado mucho porque ya no solo por el look sino por la interpretación Que hizo cuatro cosas muy pequeñas al principio Que luego vimos que tuvo ahí un rollo con Pupi que empastaron muy bien Que una lanzaba una premisa, la otra recogía y la elevaba Se vio que había mucha química entre ellas Y para mí Carmen Farala a nivel interpretativo ha sido una gran sorpresa en este maxi reto Y además hay una cosa muy sencilla porque aparentemente su papel a nivel cómico Me mete un plátano, que risa, heteropatriarcado No, la cosa es que ella era graciosa no solo porque estuviera metiendo un plátano gigantesco Que ya podía ser hola, sino por la cara que ponía, por los ruidos que hacía El acting Lo de los eructos al final y ver a una beauty queen arriesgándose a eructar Saliéndose de eso, que es exactamente las antípodas que dan sus looks de drag más conocidos y demás A mí me ganó más porque me ha demostrado, que fíjate que no ha sido de mis favoritas Pero me ha demostrado que si hay que arremangarse, ella va a salir a jugar y va a meter toda la carne en la asamblea Efectivamente y además el momento también, otro momento que yo casi me muero Cuando se da la vuelta de Amarteko A lo mejor se me muero a mí Tenía mucha comedia, esa comedia de no te estoy enseñando el gag, lo hago Y además, en vez de arriesgarse a hablar todo el rato, explicando lo que iba a hacer, sencillamente lo hacía Y tenía una comedia muy física O sea que... Muy divertida, ole ole Carmen Farala, ole ole tú A Carmen Farala, por su divina de la muerte, nunca mejor dicho Le ponemos un... 8 Hemos coincidido Hemos coincidido Para mí ha sido una de las grandes sorpresas Lo mismo que en el episodio anterior, Sagitaria con su Snatch Game, fue una de las grandes sorpresas O sea que valoramos mucho ese... Reinverte... Reinventarse Reinvención Reinvención Y que sepas darnos algo, aparte de una witty... Que está muy bien, joder Ya está, que me ha gustado Luego pasamos a Sagitaria Que supuestamente, según decía ella, hacía de gótica Pero iba vestida como Dora la Exploradora De rosa y con un Floriporio... Floriporio, Floriperio Violeta Con un repollo... Un repollo maricón que llevaba aquí Sí, sí Y... Gótica, digo, tú no has visto un gótico Ni el rinder, o sea... Y que hacía pareja con Ugace Crujiente Que iba a ser como de la rara del instituto Que ceceaba Que ceceaba Porque así como... No sé qué... No entendía yo mucho ese personaje No sé si era una especie de... O sea, que el revuelta... No sé... No entendía muy bien Yo no entendía lo que decía tampoco, eh También te digo por el ceceo Y fíjate que soy fan de Ugaceo a muerte Aparecía también Carmen Farala por ahí Y a mí... Al principio no me casaban mucho Y la interpretación se me quedó floja No son de las mejores Pero creo que dieron una prueba bastante correcta Con su interacción Lo de las bolas chinas estuvo muy gracioso Y yo creo que al final supieron encontrarse en medio Y yo creo que me funcionaron bastante como pareja Aunque Ugaceo le hemos visto que tenía más química en otros retos Con Pupi por ejemplo Que porque peloteaba mucho mejor la comedia Creo que entre Sagitaria y Ugaceo estuvo muy bien No fueron de las mejores Pero para mí esa interpretación me parecía safe Sí, a mí me gustó más Sagitaria Me sorprendió porque yo soy bastante más fan de Ugacea Claro, no tienes por qué ser actor, ser actriz Así de primeras Y además creo que no tuvo muchas acotaciones No tuvo mucho... No le marcaron... No tuvo mucho apoyo de dirección Al menos no se vio en el programa En el programa no se vio Y de hecho el propio Ugaceo lo comentaba Sí En el programa Pero aún así creo que estuvo bastante bien A lo mejor es un tema que tiene que pulir más Si le apetece o no Pero creo que había material con el que trabajar A Ugaceo le ponemos un... Cinco, cuatro... Uh, suspenso Sí, es que yo le vi tan gracioso en el otro reto Y no sé, es que... Se ha desinflado un poco Sí Me pasó como con el Snatch Game Que creo que me puso unas expectativas tan grandes con Pupi Claro Que luego se me bajó Pero ojo, que a veces te suspenden porque te quieren Para que te esfuercen más Claro que sí, que eres lo mejor Quedando claro que Ugaceo nos encanta Adoramos lo que hace Nos parece una flipada Nos parece que lo que hace es arte puro Totalmente es arte Pero creo que también a lo mejor el tema interpretativo No es algo que le interese tanto como la propuesta visual Que es entendible perfectamente Claro, y para Drag Race tienes que saber hacer de todo Porque básicamente es el talent más completo que hay Tienes que saber cantar, tienes que saber hacer humor, tienes que saber coser O sea, es como el... Acento rijas también Acento el pentadón olímpico, pero del entretenimiento Que Drag Race es el crossfit de la televisión Donde la gente suda, suda y suda Más que en supervivientes Pero mira, mira, nosotras, ¿vale? Podríamos hacer humor, sí Podríamos hacer música, también Yo creo que no Yo sí Bueno, si quiero que la gente sobreviva No, bueno, yo la hago yo por ti Podemos escribir, podemos hacer un montón de cosas Pero a mí me toca andar por hacerme un traje No habéis visto como he venido por amor de Satan A lo mejor hablando sí que le hacemos un traje a alguien De saliva Pues eso, que no todo el mundo puede hacer de todo A Sagitaria le ponemos un... Si bien es cierto que la propuesta a nivel visual no era muy potente Aunque a mí las Angie Vibes me llegaron Sí Creo que la interpretación creo que era muy exagerada Pero era muy graciosa Ayudó un poco a que Ugacio brillas O sea, que nos ha gustado mucho Sagitaria sigue así porque creo que Has dado una prueba bastante más que correcta A mí me gusta mucho Sagitaria Es muy guay Y la última pareja que tenían que interaccionar Eran Dobima y Killer Madre mía La cero emociones y la intensidad hecha calne A mí me parece que Killer Queen a veces es más intensita que una canción de Izal Pero, ojo, no seré yo, no seré yo Exactamente Que de hecho los Javis le dijeron un poquito menos, un poquito menos Pero es más fácil dirigir a alguien que está muy arriba y bajarla Sí Que a alguien que está muy abajo y hay que subirla Es más fácil bajar las escaleras que subirlas Esto es así Totalmente Y en la interpretación es lo mismo Creo que Killer estaba intentando dar mucho Eso Y Dobima estaba dando muy poco y también eso se notaba que Estaba dando mucha pereza, lo único que estaba dando desde mi punto de vista Un poco sí, un poco sí Y de repente había lo más bajo interpretativamente con lo más exagerado Y yo creo que Killer estaba intentando suplir porque su compañera de interpretación no le estaba dando nada No había interacción, no había historia Y yo creo que también eso me sacó mucho del tema Porque creo que Killer tiene muchas tablas La vimos en un reto interpretativo en el Snatch Game haciendo de Ayuso Que fue una maravilla Una maravilla Pero claro, de repente tirar todo el rato a una persona con tu propuesta Que a mí no me gustaba tanto la propuesta de hablar con el muñeco y demás No me ganaba mucho Y el look tampoco Pues se me quedó muy pobre Teniendo en cuenta que con Ayuso me lo llevó al máximo En esto sí que reconozco que no me gustó Pero por lo menos estaba lanzando una propuesta más allá de su look No como Dovima Que su acting consistió en el look que me parecía perfecto Porque me parecía la típica Choni de Instituto Lo recreó muy bien Esas cejas y como contemplé que eso me ganó muchísimo Ese lip liner que era de diferente color del pintalabios También me ganó el outfit y demás En plan de me estaba diciendo años 2000 Me pareció muy correcto pero interpretativamente Más allá de mirar mal y mover así la boca No me decía mucho más Su look estaba extendiendo un cheque que su interpretación no podía pagar A mí Killer Queen me parece espectacular Creo que tiene una energía que no tiene ninguna del resto de sus compañeras Y que tiene una magia cuando se suelta y controla esa energía Que es que a mí me aplauden los filetillos cuando la veo Entonces Killer relaja la raja y si relaja la raja ¡Brillarás! 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 Aquí le reponemos Yo un 6 Un 5 Yo le pongo una notita un poco más alta que un aprobado Porque creo que estaba intentando tirar de la interpretación y llevar el peso Que Dovima no se estaba esforzando nada Más allá de estar ahí para la foto Y eso creo que hay que valorarlo Y yo le pongo un poquito menos de nota porque le dijeron Muy bien pero rebajó un poco Muy bien pero rebajó un poco Y no siguió las acotaciones de sus directores Que eso es algo que las actrices, los actores y el S313 tienen que hacer siempre Y a Dovima le ponemos un... Yo un 5 Yo a Carmina Urana le pongo un 4 Yo 5 Ya a Dovima le pongo un 5 Porque bien es cierto que su look me ganó mucho su interpretación Está para mí salvada Aunque creo que ha sido de este maxi reto de las más flojas ¿Ya sabes por qué le he puesto un 4? ¿Por qué? Porque hay una cosa que no me gusta ¿El qué? Que va de supervillana haciendo siempre maldad con respecto a temas físicos ¡Oh! Y le cuesta mucho salir De hecho cuando se pone más fea en los retos Dice a mí ya me da igual, yo ya me pongo como una Pero ser drag o intentar llevarlo o ser actriz Conviene convertirte en lo que te pidan Tú físicamente lo hiciste, de la otra manera no Y luego en cuanto puedes quieres ir de guapa por la vida Por eso yo te pongo un 4 Y vamos a valorar los looks de la runway Recordaros que en Drag Race lo que vale es el maxi reto Y los looks de la runway tienen que sumar puntuación, dejar igual o restar Es por eso que vamos a valorar estos looks y vamos a sumar un punto, dejar esa puntuación igual o bajar un punto Habían tenido ¿no? Un, un, un Voy a venir 4 points 4 points La temática de la runway era arte español España es uno de esos países donde tenemos una tradición pictórica buenísima Así que tenían un gran abanico de posibilidades Y a mi cuando dijeron que esta iba a ser la temática Me dio hambre de ver esos looks Porque claro, tanto de dragonas que son más hugacio Que sabemos que esas propuestas beben directamente siempre del mundo artístico Pero también de las que son más clásicas Más farala o incluso más gamberras como Pupi O incluso más barrocas como Killer Entonces me dio mucha curiosidad de ver esos looks y como los iban a ejecutar Y que cuadros iban a escoger Y si yo era capaz, que a mi me gusta mucho el arte, de reconocer la obra o el artista interpelado en cuestión Que también podían ser unos cuadros de otra manera Pues si, como demostró Hugacio Urgente desde que entró Hugacio, fan forever The bottom of my heart Vayamos con la primera, Dovima Que escogió un cuadro de Dalí Y que literalmente ella salía del cuadro con unas telas del cuadro Y a mi me gustó muchísimo, muchísimo Me pareció una manera muy inteligente de remarcar el arte Y también que se enfatizara su maquillaje Me pareció una propuesta muy original Creo que es uno de los mejores looks que nos ha dado Dovima Y creo que me hablaba también de ese arte Pero también es algo que podíamos ver en una pasarela, en una revista de moda Totalmente, los pendientes, los detalles Exactamente, era un look muy redondo, muy maravilloso Bueno era cuadrado eh Era cuadrado, bueno si Y yo creo que pese a que le hemos dado una nota muy baja en el maxi reto Yo le subiría un punto Yo también Porque la runway creo que se comió al escenario Total Vamos con Pupi con esa menina Que claro, si piensas en Pupi que vaya de menina Te lo esperabas Te cuadra perfectamente Sí, te pega Y a mi la verdad es que al principio me ganaba más la peluca Y lo que le dijeron al jurado de que parece algo más alquilado que otra cosa Pero ese reveal de enseñarlas en aguas me hizo mucha gracia Aunque creo que no era tan brillantísimo como otros looks que ha tenido Pupi Sí, es verdad Pero también, a ver Fíjate que esto lo hemos hablado antes pero parece una coña pero no es verdad Yo esperaba que cuando se abriera el faugón apareciera algo Sí Te lo digo Hubiera sido la guindita Sí, o sea yo no digo que hubiera aparecido el enano, el perro o el propio Velázquez Pero algún detalle porque no sé O lo que tú decías antes que era maravilloso que se abriera como un telón Que tirara como de un cordero y que las enaguas se hicieran flash Sí Eso hubiera sido una propuesta más porque cuando se notó en la runway que A ver que a Pupi le queda muy bien ese mundo un poco de Ay que se me escapa de las manos Sí, sí Pero me quedó un poco todo lo que iba de Menina de maravillosa Si hubiera sido más dinámica el reveal creo que hubiera ganado bastante Yo particularmente no le subo puntuación a Pupi pero me gustó el look Yo tampoco le subo puntuación pero es que Pupi es lo más Vayamos con Killer Queen que eligió a Dalí, a Salvador Dalí Y en su propuesta barroca como es ella decidió mezclar los elementos más clásicos de todas las obras de Dalí Desde los relojes líquidos, desde el bigote, los cajones, las cucharas, todo maravilloso También eres un poco José Luis López Vázquez Sí, no, José Luis López Vázquez es un amigo, un esclavo, un tiervo No, para mí se puso todo Se puso todo O sea, todo Dalí Siendo Dalí tan barroco me parecía barroco hasta para Dalí Barroco coco Y a mí sinceramente me encantan los looks de Killer, me encanta su más es más Pero esta vez no me encajaba porque me parecían elementos muy diferenciados como intentando encajarlos Y yo sé que por ejemplo en otras ocasiones Killer participó en un concurso drag en Sudamérica si no recuerdo mal Y se hizo un look de Velázquez que creo que era muy superior al look de Dalí No sé, además es que creo que desmerece porque por ejemplo se curró un bigote muy chulo que se lo dijeron Como que tenía cosas brillantes, las cucharas eran geniales pero todo junto lo que hacía es que no sobresaliera nada y se empastara todo No es de los mejores looks de Killer en mi opinión y yo particularmente le bajaría un punto porque de Killer nos ha dado pruebas buenísimas y creo que esto ha bajado un poco su trayectoria en el concurso Yo se lo voy a dejar igual, pero tampoco es plan de ensañarme yo, porque ya le he puesto nota baja y me gusta mucho ella, yo me quedo igual Vamos con Ubacio Crujiente que aquí las expectativas personalmente eran muy altas porque iba a traer y el look era una madavilla Había arte clásico, había arte contemporáneo, estaba su paleta de color, su propuesta y yo reconocía su estilo Si me hubiera puesto esa foto sin el contexto de Drag Race yo hubiera dicho, si no es Ubacio Crujiente se parece bastante Y las referencias artísticas eran maravillosas porque no podías mezclar dos cosas más diferentes y hacerlas que casaran pero solo lo puedo hacer él porque es una maravilla Es una maravilla, creo que no dejabas de perderte los detalles Yo me fijé muchísimo en el detalle de las lentillas negras completas que cubrían casi todo el ojo Dándole una apariencia como de a medio camino entre arte clásico y cartoon, de cómic y demás Y a mi me pareció también, fíjate que ha tenido looks muy brillantes, creo que es uno de los mejores que ha tenido en su paso por el concurso Y aunque no lo vayamos a ver el resto de los looks en el concurso, como buena reina que es, va a seguir subiendo sus looks Aunque no esté participando en el concurso, que es una cosa que me gusta mucho y quiero agradecer a las reinas que lo hacéis, que ya estéis fuera Que sigáis posteando en redes sociales vuestras propuestas porque son buenísimas Yo a Ogacio le subo un punto porque creo que en esto sí que se notaba que era su terreno Un look drag basado en la historia del arte española era totalmente su terreno y como era su terreno brilló, brilló y brilló Más uno para Ogacio por mi parte Más uno para mi parte de toda entera, te quiero Que queremos Ogacio Es lo más Vayamos con Sagitaria que decidió coger una propuesta de un cuadro de Dalí y sinceramente me pareció un look que quedó bastante pobre A mi si no me daban el apoyo de que estaba inspirado en un cuadro de Dalí, yo no veía esas referencias Yo tampoco eh, y nos gusta mucho Dalí a las 12 Y nos gusta mucho, el tocado de flores era muy chulo pero lo hemos visto ya tanto en el mundo de la moda Y asociarlo literalmente a un cuadro Y en las piscinas públicas de los 60 Exactamente, eso es madre mía Que es muy difícil asociarlo solamente con esos elementos y el vestido queda un cuadro Sinceramente me gustó la propuesta de Sagitaria pero si tenía que ser referencial a una obra de arte en concreto Yo lo siento mucho pero no la vi Así que sinceramente yo le bajo un punto a Sagitaria Yo también y también Sagitaria Hay una cosa que se llama cuadernillo rubio que están muy bien Porque te ponen una frase completa ¿no? Que ponen sujeto, verbo y predicado Soy fan tuya Pero haz una frase entera por amor de satán Y por último Carmen Farala con un look homenaje a Miro Que a mi me parecía que el maquillaje estaba bien y demás y el vestido también Y yo estaba ahí como bueno está bien pero no es un... Oye reconozco la referencia pictórica pero no me parece que estaba tan bien Y de repente va y ese traje chorrea pintura A mi eso me ganó muchísimo Chorreé yo, chorreé yo cuando lo vi Además que se le estaba cayendo la pintura en las piernas y en los pies con los tacones Y la verdad es que se podía haber resbalado y abrir la crisma Aunque la peluca hubiera amortiguado la caída Sí, sí, sí Anda que no me he caído y no se me nota Y me gustó eso mucho de Farala ¿Por qué? Porque iba de beauty queen pero quería hacer algo distinto Era una apuesta muy arriesgada porque eso supongo que tuviste que hacer muchas pruebas Hasta que saliera bien y probando y manchando muchas telas Hasta que consiguieses ver que eso funcionaba O sea que verdaderamente más uno para Farala Más uno más uno Y de hecho Farala para mí empata con Pupi como ganadoras las dos Además es que con Pupi en el programa me está pasando como Glenn Close ¿Vale? Porque a Glenn Close le han nominado 800.000 veces al Oscar y todavía no se lo han dado Yo con el bottom estoy de acuerdo pero que Dobima no vaya nunca al bottom No Y sobre todo en este reto que no hizo nada Creo que habría que valorar que Ugacio y Killer hubieran hecho más que Dobima en el maxi reto Y entiendo que a lo mejor Killer sí que tendría que estar por el look de la runway Pero no entiendo como con un look como el de Ugacio Dobima no esté Ya ha empezado a oler un poquito lo que está sucediendo No te preocupes la semana que viene creo que mucha gente se va a poner en su sitio Una cosa Teniendo la cultura pictórica que tenemos nosotros Dalí es uno de mis pictores favoritos Pero no hay más Osea Goya hola Aquí les hubiera quedado tan bien yo que sé De repente como al ser madrileña Imaginaos cual hubiera sido su versión de los fusilamientos del 2 de mayo Las pinturas negras de Goya Saturno devorando a su hijo Se me hubiera pegado mucho a Pupi Que además como tiene tanta comedia hubiera podido jugar mucho con el personaje ¡Ay no! Me tocó como al tigre Un Picasso A Ugacio con el perfil que tiene Las señoritas de Avignon La fisionomía que tiene Que además nos gustó mucho el look Pero si hubiera cogido a Picasso hubiera jugado tan bien a la favor O incluso Pupi riéndose un poco que siempre servía mucho de su físico y demás Hubiera estado chulísimo Las señoritas de Avignon Anda que no tenéis ejemplos Osea también Incluso Juan Gris Si queréis volveros así un poco más así Más de otra manera Pero a ver Sorolla Osea es que había mucho más Y es que la mitad ibais de Dalí Bueno menos Sagitaria Que iba de señora con dos guantes blancos Y también voy a comentar que en otros reviews no he hecho Los looks de las reinas eliminadas Vayamos con Drag Vulcano Que nos daba un Velázquez El pintor No la obra Que eso me gustó mucho Porque no centras en una obra Sino de que muchos artistas como pueden ser Dalí Picasso O Velázquez Son reconocibles Físicamente porque tenían una manera de vestir muy marcada Me ha ganado mucho Me ha gustado mucho esa versión de Drag Canario De Velázquez Y creo que era un look muy fantástico También te quiero decir Como te pones eso Y luego como sales de ahí Vulcano Brilli brilli a tope Madre mía purpurina ¿Puedo decir que va a cagar purpurina un mes o no lo puedo decir? Bueno eso tú dilo y luego si quieres llamalo deja la dice No lo quita Luego también de Macarena ¡Ay! Nos traía esta versión El look de Macarena también estaba inspirado en un cuadro de Dalí Pero viendo lo de Killer y lo de Sagitaria Yo me quedo con la propuesta de de Macarena Porque hizo que brillera esa cara que creo que el cuadro se llama Retrato de Mae West Reconvertido en salón o algo así Y creo que cogió ese espíritu para centrarse en el maquillaje, en la creación Y creo que aprovechó mucho la forma de su cara, la expresión Porque es que era un calco del cuadro ¿Conoces el cuadro de inmediato? Correcto No cinco cuadros en uno o una señora con guantes blancos Exacto Osea que de Macarena yo creo que se hubiera comido al resto de Dalís Si lo hubiéramos visto en la cama Y yo creo que nos hemos perdido porque la eliminaron la semana pasada a la mejor propuesta Y seguramente la obra pictórica actual Más conocida de España fuera de España El eche homo pero el original Y la versión de la mujer esta que hizo su director Kat Que Arantxa siempre jugando la comedia Fíjate que la propuesta de Pupi me atraía comedia Pero creo que la propuesta de Arantxa Es directamente comedia Es y además es también terreno meme Sí Como buena centenial que es Creo que jugaba arte pictórico de un siglo más antiguo que el resto de sus compañeras Nos hablaba de actualidad de comedia Y nos hablaba de terreno meme Para mi hubiera sido si hubiera participado en el runway Uno de los mejores looks Total Porque hubiera llegado a tanta gente a tantos niveles Y Arantxa como se nota a tu falda Allá tía Te queremos Y en la promo que hemos visto Que hemos visto que se viene momento de comedia pura Porque se viene el roast Que para quien no lo sepa el roast No es un filete muy pasado Sino que es gente poniéndose a parir Pero con risa Es decir, yo te insulto, tú me insultas Pero el insulto tiene que ser con humor Y tiene que provocar risas Y dices, eres un malnacido Eso tiene gracia Pero si metes un chistecito Pues eso Y eso es lo que van a tener que hacer la reina Y quiero ver yo a Carmina Urana ahí A ver que se lo hace Y yo quiero ver como jurado a Susi Caramelo Que te queremos Susi guapa Te adoramos Que además Susi Caramelo Podría ser precisamente un drag name maravilloso Total Y no se me ocurre mejor jurado para valorar la comedia que Susi Porque además ella siempre se ríe de sí misma Siempre le gusta el gamberreo Y creo que pega muy bien en un formato como Drag Race Total Susi te queremos Y para el año que viene nosotras dos Y diréis, ¿No habéis comentado nada de Alaska como jurado de este capítulo? Es que sinceramente Es verdad Soy fíjate Y sinceramente Alaska no me ha aportado nada de este capítulo De hecho, su paso como jurado de Drag Race Me ha recordado a una de sus canciones ¿A quién le importa? Y una pregunta ¿Dónde están sus cejas? Es verdad Oye, pero que a Miguel José le pasa lo mismo O sea, que se tomaron en los 80, que su efecto secundario es... Dentro de 30 años no vas a tener cejas Y como último apunte Dobima no nos ha gustado nada esta fijación con Ugacio Ha sido bastante desagradable Pero se ha llevado al final del capítulo Un zasca viniendo de Carmen Farala Que cuando ha abierto la boca Dobima ha dicho Lo peor de todo Farala ha dicho Has sido tú Ha sido un zasca maravilloso Que pum Porque se estaba riendo de todo lo que venía haciendo en este capítulo Y creo que en el siguiente capítulo Por lo que nos han dejado entrever en la preview Creo que van a saltar chispas entre Farala y Dobima Me está gustando mucho el recorrido Ya no solamente a nivel de concurso Sino la dinámica de Farala Porque iba como muy de divina Se ha bajado al barro a jugar Ha reconocido que le gusta Y yo creo que se va a acercar más Al rollo pupi y demás Cosa que le acaba a salir Sí, pero también es muy lista Y se arrima a quien conviene Porque las freaks están haciendo más ganadoras Entonces ella se arrima O sea, yo no digo que no esté yendo Evolucionando Evolucionando que lo está haciendo Y que me parece maravilloso y soy muy fan Pero también es de personas muy listas Que yo también lo haría Decir Mmm, pues me voy a ir agarrando a las freaks Porque es que al final, claro Las beauty queens tienen menos recorrido Exactamente Además, nos está demostrando Que es más zorra de lo que pensábamos Pero por astucia No por otras cosas Carmina es... Ni siquiera no para ser zorra Incluso para ser zorra de mala Hay que tener Y Carmina... Esperemos que nos calle la boca En siguientes capítulos Ojalá Así lo esperamos Y reconoceremos nuestros errores Por supuesto Total Os recuerdo que si queréis dejar en comentarios Cualquier cosa Sobre el trabajo de las reinas Sí, pero sobre ellas No Porque aunque Dobima no nos esté gustando Valoramos su trabajo Creo que ha dado looks muy buenos Ha hecho pruebas muy buenas Está ahí por algo Talento tiene Exactamente Evidentemente el casting De este primer drag race en España Nos parece magnífico Porque hay talento de sobra Esto demuestra Que en el mundo drag A nivel español Hay talento para dar y para regalar Y que si hay futuras ediciones Que yo espero que las haya No va a faltar gente Que se pueda presentar Y que pueda dar un buen concurso Evidentemente estamos en contra Del hateo a las reinas En lo personal Y en mensajes que destilen odio Eso absolutamente en contra Porque no podemos Consentir Que estas personas Que están dedicándose a su vocación Con un presupuesto muy limitado Y dándonos un concurso Y unos looks super guays Les hagamos a pasar mal rato Por destilar odio puro Estamos hablando de personas Que se están exponiendo Tanto dentro de drag Como fuera de drag Cosa que es bastante complicada Y que están dándonos Tantos buenos ratos Si queréis ser haters Nombres y apellidos Valor 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 Y mostrando las caritas Las caritas Que todo el mundo es muy valiente Es de una cuenta anónima de Instagram Pero luego en la vida real Bien que querréis fotos con las reinas Para que os deis likes en Instagram Que sus conozco Que sus conozco Que sus conozco Marrancias que un queso con polillas Y esta ha sido mi nueva review de Drag Race España Esta ha sido Esther Vidal Maravilla Que es la primera cosa que hacemos juntas Porque siempre nos hemos tenido mucho cariño Mucho amor Nos adoramos mutuamente Somos amigas Y siempre hemos Uy que te arranco un rizo Para clonarte Mariclón Y ojo Porque si os ha gustado el tándem que hacemos Esther y yo Estén atentes a sus redes sociales Porque igual dentro de poco Anunciamos alguna cosilla Muchas gracias por pasarte por aquí Muchas gracias Me lo he pasado teta Muchas gracias por invitarme Muchas gracias Followersters de estos Y pondremos tus redes sociales aquí abajo Para que las sigáis No, solo tengo una Soy una señora mayor Y solo tengo una Si os gusta el contenido de humor Tan cachondo Tan absurdo como tiene Esther Su Instagram es vuestro sitio Y si os gustan las cobayas Que tiene dos Yo soy mamá de conejos Y ella es mamá de cobayas También seguidla Porque son la risión las dos Y no Sus cobayas no es lo que lleva la calza Eso es súper No hemos fe Que antes de que haga el chiste Ya lo hacemos nosotros Esto es el sapeando Gracias por verme Recordad que os podéis suscribir a mi canal Dejad comentarios Compartid mis videos Y si queréis contribuir A que el canal crezca Si os dejáis algún euro En mi coffee De mil amores Próxima actuación El 3 de julio a las 10 En el palacio de la prensa En Madrid Os dejo las entradas aquí abajo Y nada Nos vemos en la próxima review Gracias Ay como la quiero yo señora Adiós 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 Adiós